Bienvenidos a un curso de milagros. Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida. Lección 86 Estas son las ideas para el repaso de hoy. Lección 71 Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Es inútil que ande buscando febrilmente la salvación por todas partes. La he visto en muchas personas y en muchas cosas. Pero cada vez que traté de alcanzarla no estaba allí. Estaba equivocado con respecto a dónde se encuentra. Estaba equivocado con respecto a lo que es. Ya no emprenderé más búsquedas inútiles. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Y me regocijaré porque su plan jamás puede fallar. Estas son algunas de las variaciones que se sugieren para las aplicaciones más concretas de la idea. El plan de Dios para la salvación me librará de mi percepción de esto. Esto no es una excepción al plan de Dios para la salvación. Quiero percibir esto únicamente a la luz del plan de Dios para la salvación. Lección 72 Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Abrigar resentimientos es un intento de probar que el plan de Dios para la salvación fracasará. Sin embargo, solo su plan puede tener éxito. Al abrigar resentimientos, por lo tanto, estoy excluyendo de mi conciencia mi única esperanza de salvación. Más, no quiero seguir yendo en contra de mis propios intereses de esta manera tan descabellada. Quiero aceptar el plan de Dios para la salvación y ser feliz. Las aplicaciones concretas de esta idea pueden hacerse realizando las siguientes variaciones. Según contemplo, esto estoy eligiendo entre la percepción falsa y la salvación. Si veo motivos en esto para abrigar resentimientos, no veré motivos que justifiquen mi salvación. Esto es un llamamiento a la salvación, no al ataque. Esto es un llamamiento a la salvación y no al ataque. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Te amo.